La aplicación paraguaya de movilidad lanzó oficialmente el MoveCorp, una solución eficiente para las gestiones de traslado de las empresas. Bueno, MoveCorp es un desarrollo, una plataforma nueva de Move, de la empresa CLIC-SA, para la solución de movilidad para empresas. Funciona básicamente como una plataforma de gestión y monitoreo de los funcionarios o clientes de organizaciones, de empresas, de instituciones, de la academia, donde a través de una plataforma pueden gestionar, pueden habilitar, pueden establecer un presupuesto de uso para cada uno de los funcionarios habilitados e inclusive monitorear cada uno de los viajes realizados y a finales de mes recibir una única factura por todos los viajes realizados.